Y ahora ha llegado el momento de hablar del segundo reto de esta noche. Reto que nos dirá quiénes serán las tres personas que seguirán avanzando en esta competencia y quiénes serán las tres personas que irán a la noche de desaprobados. Wendy Menéndez, en breves instantes te diré de qué insumo se trata lo que he estado contando hace unos instantes. Queridos jurados, por favor díganos cuál será el segundo reto de esta noche. La segunda prueba de esta noche, Peláez, es pescado frito con locro de zapallo. Pescado frito con locro de zapallo, qué delicia. Estoy fuera de práctica hace 30 años que no fileteo un pescado, no. Bien, participantes, yo les voy a hablar sobre el pescado frito. Luego les voy a dar una clasecita de cómo filetear este pescado. Busquen unos filetes de 10 a 15 centímetros más o menos. Y estos filetitos los vamos a marinar. ¿Con qué? Sal, pimienta, un poquito de jugo de limón. Y si quieren, ajo en polvo o pasta de ajo, le viene muy bien. Una vez que esté marinadito, lo vamos a pasar por harina y luego fritura profunda. ¿Qué significa fritura profunda? En una cacerola, en una olla con abundante aceite, a 180 grados, vamos a sumergir este filete de pescado hasta que esté doradito y está listo para servir. Ahora les van a explicar el locro. Para el locro vamos a utilizar dos tipos de zapallo. Vamos a utilizar zapallo macre y zapallo loche. Lo primero que vamos a hacer es armar el misamplaz. Vamos a picar el zapallo macre, picamos el zapallo loche. Vamos a también trabajar con cebolla roja, pasta de ajo, comino, sal, palillo, guacatay, papa amarilla picada, choclo desgranado, albergita, queso fresco picado, leche. Ya tenemos todos los insumos. Empezamos marchando un aderezo. El clásico aderezo tiene que ser una sartén, un chorrito de aceite, cebolla roja picada finamente o en brunoise. Agregamos pasta de ajo, ají amarillo. Matamos bien ese aderezo y vamos a agregar palillo, pimienta, comino, un poquito de sal también. Y aquí vamos a agregar zapallo macre, zapallo loche y la papa amarilla picada. Aquí ustedes van a tener caldo de verduras que van a poder utilizar para soltar un poquito este guisito. Vamos a agregar también aquí el choclo desgranado. Le damos una cocción, ponemos una ramita de guacatay, aquí súper importante para que le dé aroma y sabor. Y le vamos a dar una cocción de 15 a 20 minutos. Luego agregamos las albergitas. Cinco minutitos más de cocción. Retiramos del fuego, retiramos la ramita de guacatay y vamos a agregar queso fresco picado, leche evaporada al gusto y vamos a agregar aproximadamente una cucharada de guacatay fresco picadito. Todo esto ya es fuera del fuego. Revolvemos y listo. Ya tenemos nuestro locro que vamos a acompañar con arroz blanco que ya ustedes saben cómo se hace y el pescado frito que nos ha contado el maestro Boquio. Es muy complicado y es el segundo día. Y ahora, queridos participantes, quiero que vayan a la estación de Diana Sánchez para la clase particular de fileteo de pescado del maestro Boquio. Me parece perfecto, así no ensucian mi estación. Muy bien, chicos. Tenemos una charelita linda acá en la tabla. Lo primero que vamos a hacer es tratar de curvarla un poquito. ¿Se dan cuenta? Ponerla así para generar tensión en la piel. Va a ser más fácil de que entre el cuchillo. Sugiero que trabajen con este cuchillo, que es el cuchillo deshuesador o fileteador o con el cuchillo de utilidad, que es este de acá, ¿no? Ese de ahí. Cualquiera de estos dos viene bien. Lo primero que hacemos, dense cuenta, el lomo del pescado llega hasta bien adentro de la cabeza, hasta aquí más o menos. Entonces, ahí pondremos nuestro cuchillo detrás de donde están las agallas y pasamos por detrás de las aletas. Ahora volteamos el pescado, nos acomodamos. Cada vez que manipulen algo, suelten el cuchillo. A veces los veo trabajar con el cuchillo en la mano y ahí es cuando pasan los accidentes. Y fíjense, está tenso para generar mayor tensión. Y el pescado tiene una columna vertebral que va a lo largo de todo el animalito y vienen las costillas que están a esta altura de acá. Aquí hay costillas que salen de la columna vertebral y tenemos un hueso dorsal, que es como una pared. Este músculo principal, que es el lomo, está descansando sobre una pared de espinas. Cuando pasemos el cuchillo deberíamos escuchar tac, 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 porque estamos limpiando la carne. Lo ideal es no mermar. Una vez que estamos ahí, buscamos el centro del animalito y empezamos a cortar con la punta del cuchillo. Acabo de cortar, la columna va por el centro. ¿Se dan cuenta? Este músculo está descansando sobre este lado del animalito. Entonces... Más o menos paralelo a las aletas. Paralelo, exactamente. Nos acomodamos y hacemos... Se puede decir que estamos cortando el lomo, chef. Exactamente. Pero mira, solamente ensuciado hasta acá el cuchillo. No ha entrado hasta ahora nada. Estoy marcándolo. En el final de la cola hacemos un corte franco. Ya llegué al hueso. Y ahora empezamos a levantar ligeramente, ligeramente con el dedo pulgar el filete. Una vez que termine de hacer este pase, voy a enseñarles cómo está el pescado para que entiendan un poco lo que están enfrente ustedes. Claro, estamos empezando a entrar. No lo abrimos con fuerza porque lo deshojamos, maltratamos el filete. Acá yo ya puedo ver cómo estoy tocando las espinas que les dije, que es como esta pared de espinas que tenemos acá, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos esta pared de espinas acá y tenemos las costillas que están acá. Serán unas ocho espinas más o menos de costilla, que es la caja toráxica del animalito que protege sus órganos internos. Amo el pescado, adoro el pescado. Pescado dámelo siempre, pero ya fileteado, ya. Una vez que llegamos ahí, miren, voy a atravesarlo y llevo hasta el final. Entonces ya tengo toda esta parte lista para levantar. Buscamos acá, encontramos las costillas y las he cortado, corté las costillas, ¿se dan cuenta? Acá están las costillas, acabo de cortar las primeras. ¿Cómo? Las costillas. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Listo. Ya. Así debería quedar el pescado. Con eso está bien. Ahora les voy a enseñar la segunda parte de esta preparación. ¿Cómo puedo prestar atención a ese pescado con esos ojitos, ya como? Entonces ahora retiremos las espinas. ¡Mierda! ¡Ay, no me gusta! ¿Ves? ¡No! Esto no es... Eso está complicado. Me gusta. ¡Ping, ping, 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 ping! Muy bien, ya muchachos. Continuemos acá. Las espinas las echamos y ahora tenemos el pescadito lindo así, vamos a retirar la piel. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a cortar un pedacito por acá abajo así y necesitamos tener un pequeño ojal para poderlo coger de aquí. ¿Sí me dejo entender? Sí, sí. Ya, una vez que estamos ahí, entramos otra vez en ángulo. ¿Claro? Ya. ¡Uy, no! ¡Clarísimo! Y empezamos a retirar. ¿Ven? ¿Cómo va saliendo la piel? Sí. Oye, esto realmente se ve espectacular. Me han dado muchas ganas de aprender a filetear el pescado. Ya quiero que llegue ese momento. Ahora lo que vamos a hacer se llama detallar. Ya. Entonces, ¿qué necesitamos de este pescadito? Podemos quitarle un poquito de panza. El pechito, la pechuga. Ahí estamos. Y podemos sacar filetes. Los filetes más lindos de un pescado siempre serán en diagonal. Ah, ok. Vamos a servir entonces los trocitos, no el pescado completo. Para hablar y comer pescado, tiene que tener mucho cuidado. Ahora lo que van a hacer es ponerle sal, pimienta, juguito de limón, un poquito de pasta de ajo si quieren. Que marine un poquito y luego lo pasamos por harina y está listo para la fritura profunda. Pues sí, ya está bien, ¿ah? Pero le voy a sacar filo a mi cuyo. Igualito me va a salir, vas a ver. Alumna Menéndez, déjeme hablarle de su beneficio. ¿Qué fue lo que le dije yo que había ganado? Que me había ganado un beneficio de algo muy difícil y que me iban a dar... Lo entendió a la perfección, a la perfección. Muy bien. Ese insumo que le vamos a dar completamente listo, ya trabajado, es nada más y nada menos que el zapallo macre, señores. A ver, a ver, un adelanto, un adelanto. Porque el resto de ustedes tendrán que ingeniárselas para repartirse el zapallo macre que voy a ir a traer del fondo del almacén, señores. Yo les dije, les dije que iba a ser difícil. Difícil, zapallito de 50 kilos. Este sí es macre, macre, ¿ah? Y cuesta moverlo, señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Peláez, tú puedes, Peláez! ¡Vamos, Peláez! ¡Vamos, Peláez! ¡Jala, jala, jala! ¡Cómelo, Peláez! ¡Eh, Puey! ¡No puede con un zapallo! ¡No puede con un zapallo! Oye, ¿qué tal zapallón? No sabía que existían ni siquiera zapallos de ese tamaño. Eso sí, les digo... ¿Cómo vamos a cortar eso? No podrán cortarlo en el carro. Tendrán que ver cómo cortarlo. Pero no podrán cortarlo aquí. Tendrán que llevarlo a una estación, la que ustedes elijan, y con mucho cuidado, sacarla. Eso es más grande que mi cara. Bien, señores, atentos. Información importante. Para la preparación de dos porciones de pescado frito, tal y como les ha enseñado perfectamente el maestro Bocchio en su clase particular, con locro de zapallos, vamos a tener exactamente para esas dos porciones... Hora y media. ¡70 minutos, señores! ¿70 minutos para todo eso? ¿70 minutos me va a demorar haciendo el arroz? Buena suerte a todos. Ya ustedes decidan dónde quieren estar. Si en el siguiente ciclo de esta academia o en la noche de desaprobados. Déjenlo todo en esas estaciones de cocina y lo descubriremos. Estamos listos en sus marcas, listos a cocinar. Queridos jurados, tremenda clasecita particular. Además, creo que más particular que nunca, porque nuestros participantes, en este caso alumnos, nunca han tenido una experiencia tan cercana. Han podido hasta tocar el pescado. Claro que sí, vamos avanzando. ¿Dónde está? De nuevo nos tocamos. ¡Señor! Ay, perdón, fue casual, disculpen. Bueno, señores, ¿qué opinan de este segundo reto de la noche? ¿Dónde está la mayor dificultad? Yo creo que una gran dificultad va a ser cortar el zapallo, señor Peña. Sí, vaya reto. Diana, queso fresco en el frigider. Gracias. A fuego lento tú miras. ¿Te acuerdas de acá? A fuego lento tú miras. Vamos clavando este boroto. Para la magia de los hermosos y el sabor de los pocos. Sí, el camino del cortejo. ¡Fuego lento, franco, viejo! Ay, no, ¿por qué se salta así el aceite? Ahí es donde me quemo. No, yo no me puede caer ni ajo ni aceite. No, 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 yo me cuido. Ya, ¿cómo vamos a partir el zapallo macre? Firme. Te quiero ver. Firme, quiero ver. Te quiero ver. Chicas, ¿quién va a partir el zapallo? Leslie. ¿Qué? ¿Puedes partir el zapallo macre por favor? No, yo estoy acá. Nunca me había hecho arroz, nunca. Ayuda, pues, oh. ¿Quién se iba a imaginar que yo iba a estar en la cocina? Nadie, ni mi madre, ni mi padre, ni nadie, ni yo me la creo hasta ahora. Bueno, eso. Me olvido de todo. Adolfo, habla. ¿Cómo se desgrana el...? Lo cortas nomás. Ya, ahorita no tengo tu tiempo, lo siento. Mientras Wendy Menéndez se prepara para filetear su pescado. Yo les cuento a todos que quedan exactamente 60 minutos, señores, 60 minutos. Ya pasaron 10. Vamos, Wendy, vamos, vamos. Uno, dos, cabeza, colita, fileteado. Tú sí sabes. Vamos. Es lo caso porque yo jamás hago esto. Siempre lo tengo todo cortado. El ajo molido nunca lo he usado. Escucha, yo se la... No puedo abrir esto. Tenemos la suerte de tener al frente nuestro a un tarsán, a un gimrat, a un chico musculoso. Así que, Carlitos, hazte uno, pues. Amigo, ¿puedes abrir esto? Lo abren. ¿Qué tal? Gracias, te pasaste. Bueno, avanzamos. Ay, no, estoy llorando. No voy a llorar jamás. Por nada, ni por nadie, ni por un hombre, mucho menos por una cebolla. No, se me sale la pestaña. No te me escapes. Tiene un corto y un grueso. Y me mira, me mira con su ojito. No sé por dónde es esta vaina. Nadie toca el zapallo Macri, ¿no? Termino mi arroz y hacemos el zapallo Macri. Sería lo que usted diga. Mi papá es un hermoso. Él cocina todo, pero lo que pasa es que nunca me dejó participar en su cocina, porque decía que malogramos todo. Esa cebolla me ha dado ganas de llorar. No me gusta llorar a mí. Yo no lloro por nada ni por nadie. Amigo, Carlos. ¿Otro frasco? Escúchame, el agua que le pones al arroz le estás calando. Del cañito. ¿Y fría? Fría, fría, sí. Entonces todo estaba bien. O sea, primero pones el aceite, el ajito. ¡Canta, Leni, canta! Yo lo pensaba, yo lo pensaba, yo lo pensaba. Micrófono, por favor, concierto en vivo. Ay, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería si se lo daba? ¿Somos zapallo Macri o no somos zapallo Macri? Sí, dale. ¿Alguien se va a dignar a cortar ese zapallo? ¡Que sea un hombre! Por favor, un hombre. Guachado, te gusta. Guachado. La risa de la señora Wendy. Carlos, lo dejo en... ¿Carlos? Sí. ¿Lo dejo en 18 y lo dejo en fuego alto o le bajo? No, bájale fuego, bájale fuego al mínimo. Ok. Me encanta que la gente confíe en mí, yo no sé nada. A alguien le va a cortar la lengua, yo. Creo que se está quemando. Huele quemado. No se ha quemado nada. ¿No? Participantes, quedan 50 minutos, 50 minutos. Vamos, apúrense, vamos. Ok, cebollita. Mira, qué hermoso, qué bello. Está hermoso. Qué maravilloso. Es como tú cuando eras chiquito. Sí, yo era chiquito, era bien lindo, no sé qué pasó. ¿Cómo se llevan el pescado, así colgado? O sea, mi pregunta es, ¿ya está listo ese arroz? No, todavía no. Y entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Ah, no, tiene que pasar 18 minutos. Ya, pero momento, momento, momento. Quiero entender, quiero entender una cosa. Ok. O sea, tu arroz no está listo. A uno. Y lo vas a hacer sin fuego. No, porque Carlos me dijo que tenía que bajarle y esperar 18 minutos. Ya, está bien. Bueno, supongo, supongo. No, dime. Es que lo veo, lo veo un poco, lo veo un poco, poco hecho. O sea, vamos a probarlo. No, no pruebe este, o sea, porque te va a caer mal. Escúchame. Es que esto, esto está como recién salido de la bolsa. Pero, es que Carlos... Yo he usado mis notas del diagrama del primer día de hacer arroz y aparte le he preguntado a un compañero que ha estado supervisando mi plato. Ajá, estoy intentando hablar, estoy intentando hablar con el arroz en la boca para no tragarlo porque me va a hacer daño. Voy a llorar en ese instante. De verdad, hazlo de nuevo. No llores, hazlo de nuevo. ¿Tú de nuevo? Hazlo de nuevo. No puedo responder más, tengo que voy a estar esto. Vamos, apúrate, vamos, date prima. Pero no entiendo que hice mal. Mucha madre, no sé qué hace una papa acá, pero bueno. Esto se tenía que limpiar. ¡Es el momento! ¡Cachachá! ¡Vamos a cortar el zapallo Macre! ¡Vamos! Y no sé cómo. Hemos decidido afrontar el peligro y cortar el zapallo. Yo pensaba que era el zapallo Macre. ¿Listo? One, two, three. Ya. Ahí está, al revés, ¿ya? Porque se ve feo. Sí, sí, sí. ¡Ay, un pedazo para mí, Pe! ¡Ya, Pe! Carlitos Palmas con un zapallo gigante, ¿eh? Con un cuchillo gigantesco, intentando sacar un poco de zapallo, creo que... Carlitos Palmas desafió al peligro y lo logró. Ahora le toca a Golfo Aguilar. Toma. Zapallo Macre. Carlitos Palmas es el zapallero. Sí. El zapallo Macre. Tú, definitivamente, si tuviésemos que dar un premio al mejor compañero, ya sabemos a quién darse lo, ¿eh? A Carlitos, Carlitos Zapallito Palma. Zapallito, me gusta eso. A Zapallitos Palma. Corta un pedacito para mí, amigo Adolfo. Ahí voy, ahí voy. Oye, Carlitos, ¿por qué has aconsejado tan mal a Matilde León sobre cómo hacer el arroz? Ah, bueno, ¿para qué pierdas? O sea, ¿te atreves a probar el arroz de Matilde León? Pero yo le he dicho... Yo le... Hermano, ese arroz parece sacado de la bolsa. Señores. Y que no le pusieron agua. ¿Qué habrá hecho Matilde? Yo no sé. Carlitos, tu arroz está una porquería. ¿De verdad? Lo siento, o sea, no quiero... ¿Horrible? No quiero... Tengo que... No, está malazo. Escucha, Adolfo, prueba esto para que vea qué rollo. A ver. Prueba esto. Es que no puedo pasar eso. ¿Horrible? Quemado y duro, hermano. Y sabe de sal. O sea, no puedo pasar eso. Está horrible, está horrible. Maldito, o sea, con razón... Con razón, todo estaba bien. Con razón, lo de ella también salió mal. Entonces, acá estamos haciendo el zapallo. Bueno, hicimos el arroz desde cero, chicos. Estaba muy malo ese arroz. De verdad que sí. De verdad, estaba quemado y duro. Prueba el mío, por favor. Ahora, voy a probar. Ahí hay un tenedorcito. Dime si le falta algo. Bueno, a primera vista parece que está bien. Me parece que está positivo, dices. Adolfo, ¿vas a usar tu olla chiquita? Esto sí es arroz. Eso es arroz. Adolfo, no quiero hablar contigo. ¿Vas a usar tu olla chiquita? ¿Esta olla chiquita vas a usar? Claro, voy a usarla, pues. ¿De verdad? Enséñale a hacer arroz a tus compañeros. Bueno, Adolfo, te dejo. No, no te vayas. Está todo bonito acá. ¿De qué quieres hablar? ¿De qué hablamos? No, córtate esto en cuadritos. No, no, no. De casualidad, ¿no? De casualidad. Bueno, te dejo, Adolfo. Muchas gracias, señor. Vamos, y si puedes, enséñale a tus amigos, a Carlitos Palma y a Matilde León, que he pasado por su estación, hermano. Quería casi llorar porque no podía hacer el arroz. A ver. Sabía cómo recién se acabó de la bolsa. Y eso sí, aprovecho a contarles a todos que quedan 40 minutos, 40 minutos. Vamos, apúrense, vamos. ¿Ya estás? ¿O todavía? Carlos Palma. Escúchame, papá. Carlos Palma, das caso. Papá, papá, cuadritas, ¿no? Sí. Diana Sánchez, ¿cómo va la cosa? Bien, amigo. ¿Has fileteado? ¿Has fileteado? Sí, pero me faltan. ¿Dónde está el filete? Ahí están tus filetes. Bueno, filetes, ¿eh? Son pequeños, pero tres para el jugado y me voy a hacer uno pequeñito para mí. ¿Y ese que te vas a hacer para ti de dónde lo piensas sacar? De la otra pechuga del pechón. ¿De la otra pechuga? ¿Y dónde está esa pechuga? Aquí está, hermanito, mira. Ah, ya. Hay una pechuga por ahí. ¿No sería adecuado sacarlo ya de una vez? Sí, creo, pero quiero preocuparme más en el plato del jurado. Carlos. Sí. Después de poner todo en el arroz, se apaga, ¿no? ¿Qué? Se apaga, ¿no? Se apaga, no. Se deja en fuego bajito. Ay, lo había apagado. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Cuéntame. Bajándole el volumen para empezar a contar los 20 minutos. Ay, ay, ¿cómo vas a hacer? Mira, puedes poner aquí tu cronómetro. Ok, 10, 15, un poquito más, no, no, es eso. Ahí está, 20. Bueno, bueno. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta cocina, Wendy? Lo que más me ha llamado la atención, el fuego. Es muy fuerte, mucho fuego. No lo domino, no lo domino. Muy fuerte. Hay que jugar, hay que bajarle el volumen y todo. Me estoy tomando mi tiempito para aprender. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya voy a empezar a picar para hacer el aderezo. A picar tu cebolla. Ajá, para hacer el aderezo. Muy bien, muy bien. ¿Y luego qué vas a hacer con ese aderezo? El aderezo ya, pues, hago el locro ya. ¿Y luego? Ya entro el locro y después frío el pescado. ¿Y luego? ¡A comer! Buena suerte, buena suerte, Wendy. Vamos, vamos. Leslie Show. Vaya paz que encuentro en tu estación. Sí, ¿eh? Qué maravilla. Qué estación para más pacífica. No, 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 yo estoy tranquila el día de hoy. Bien, bien. ¿Has fileteado un pescadito alguna vez? Nunca de mi vida. Jamás. Nunca de mi vida. Pero no lo estás haciendo mal, ¿eh? No. La verdad creo que vas por buen camino. Palillo, pimienta, 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 pimienta. No me gusta quedar así. Ponen la pala. Mira, ahí está. Ahí está, anda sacándolo así. Ya, dale ahí, dale ahí. Ya, ya, pero espera. Yo te muevo, yo te muevo esto. Me quemo el zapallo. Yo te muevo esto. No te aproveches de mi nobleza, Leslie, vamos. Se quema el zapallo, no lo muevas. No, pues, ahí está, no, pues, ahí está. No, 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 no. Ay, no se vea que se me caa. Agarra con la izquierda el pellejo, acá, y con el cuchillo suavemente, ahí está. Dios. Ya, se quema el zapallo. Sí, pues, porque utilizas esta cucharita para darle vuelta en vez del artefacto que... Te vas a ensuciar tu saco. No importa, no importa. Bueno, ya, Leslie, vamos. Ya, ya. No, hazlo como te digo, ¿por qué lo volteaste? Para, por si acaso. No, 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 no. Es que mira, ya se volvió. No, remanga, remanga, Leslie. Me estás poniendo la mierda. No, ya, ¿sabes qué? Te dejo, te dejo. Buena suerte. Yo estaba calmada, y hasta que tú llegaste, me estás poniendo de mal humor también. Vamos, sí se puede. Espera. Despacito, despacito. Esto ya huele bien, ¿sí o no? Esto ya huele bien. Mientras Carlos Palma disfruta del aroma de su aderezo, yo les cuento a todos ustedes que quedan exactamente cuánto crees. ¿Cuánto? Treinta minutos. Treinta minutos, señores, treinta minutos. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, vamos. Vamos, vamos. Me olvidé de quitar las espinas. Me olvidé de sacar las espinas. Este pescado tiene unas espinas muy grandotas. Me da miedo que bote humo. Una clase magistral, Giacomo. La verdad que desde este momento soy tu fan número uno. Bueno, en realidad mi intención es ayudar a todos porque creo que la competencia es más justa cuando todos tenemos mayores, las mismas condiciones. Está rico mi locro. Qué bien, Lesslie, te felicito. Sí, por fin, después de cantarla, Lesslie, ya se tomó en serio esta cocina. Está muy rico mi locro. Te felicito, Lesslie. No me importa lo que digan los envidiosos. Primera vez que lo hago con papa amarilla, yo lo hago con papa blanca. Por ahí le meto una amarilla para que se deshaga, pero esto está perfecto, me está ayudando un montón. Lo logré. Fui por lo menos, es el encargado de cortar el zapallo macre. Al menos eso me dará unos puntitos con los jueces, por favor. Lo he cargado además. ¿Esto no es una competencia de fuerza o qué? Carlos, a esto se le tiene que quitar el esto o no? Sí, hay que quitarle la piel, hay que quitarle la piel. Estoy subido. Todo está perfecto y controlado. Vamos a poner el arrocito por este lado. La verdad que estoy muy confundida. Yo creo que he anotado bien mis indicaciones y estoy tratando de ser ordenada. Pero es un plato que tiene muchos ingredientes. Entonces como que tienes que quitar esto, hacer el otro. No olvidé, echarle la leche. ¡Ay, qué rico choclo! Choclo con queso. Ay, dime que seque bien la sartén. Dime bien que seque la sartén, por favor. Ahora viene lo que viene. Maestro Boque, auxilio. Mientras Adolfo Aguilar pide auxilio, vocifera. ¡Auxilio, auxilio, auxilio! Yo les cuento a todos que quedan exactamente 20 minutos. ¡20 minutos! ¡Vamos, apúrense! Adolfo, ¿qué pasa? Esto es muy sencillo, hermano. Mira, cortas aquí la aletita. Por aquí. De ahí para acá. De ahí sacas el lomito, lo volteas y lo sacas. Y ya está, hermano. Que vengan los bomberos, que me estés quemando. Que vengan los bomberos, que me estés quemando. Que vengan los bomberos. ¡Ay! Por debajo la aletita. Por debajo la aletita. Ya está. Aquí. Mira. Escúchame. Y acá, quitas aquí. Cuidado. Al revés. Mira, ¿ves? Vamos a dar la vuelta. Así, así. ¿Cuántos años? Puedes, puedes darle la vuelta. Es más fácil. Y acá, mira. ¿Cuántos años hace que tú haces eso? No te cortas, ¿eh? No, no, no. No tanto. Dale tú, dale tú. ¿Ves? Ya sabes. Aprendiste. Vamos. Claro. Me asusta. Wendy. Este es el macre, ¿no? Sí. Ok. Gracias. Ya. De acá tiene que ser poquito. Así que... Amarillo, déjalo. Sácale lo verde. Sí, ya le saco un palelo de adentro. Ahí está. Perfecto. Lo raspo. Esto está crudo. Pero no entiendo por qué está crudo. Escúchame, todavía no has fileteado tu pescado, hermano. Va, va, va ahorita, va ahorita. ¿Y a qué quieres? Que pruebe el arroz. Pruebe el arroz, por favor. A ver, no lo habrás hecho en la olla quemada, ¿no? No, no, no. Mejor. 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 No es el mejor arroz de tu vida. A lo que era, hermano... Está bastante mejor. A lo que era, está bastante mejor. Le falta un poco de sabor igual, pero... Ok, ok. Pero está bastante mejor. Son mis... Vamos, vamos. Vamos, que soy japonés. Que me acabo en el agua. ¿Cuánto queda? Ay, me secazo. Hola, Matilde. ¿En qué estás? Aparte de meter papas amarillas con cáscara al agua. No, no, con cáscara no. De acá veo la cáscara. Y solo el tronco del... ¿Le meto más esto? Es que cuando te doy una ramita para aromatizar, me refiero a esta, por ejemplo, ¿no? A esta. Que tenga menos tronquito y más hojitas. No solo esto, de repente esto te va a funcionar mejor. Y veo cáscaras en las papas amarillas, efectivamente. Chicos, y yo que me había esforzado con la papa y... Lo que vemos es falta de compromiso. ¡No! Lo siento, te lo tengo que decir. Ya depende de ti. El fuego está súper fuerte, no has trabajado... Deberías tener tu misa en plaza de zapallo. Esto debería estar trozado. ¿Dónde estás? Acá. ¿Con esto vas a hacer un locro? Tienes que poner zapallo en trozo, se indicó. El loche, este es el loche. Este podías haber allá un poco o también lo podías haber pelado. Este al final lo partí porque no me relojó. Ya, pero igual esto es muy poquito para hacer un... Un locro. Un locro, pues tienes que trabajar con todo esto. Todo esto, por lo menos. Se les indicó una buena cantidad porque eso iba a reducir, porque tiene mucho líquido de constitución. Pensé que uno era el otro. Un poquito de eso y ahora trózalo para que no sea tan alto y puedas trabajar mejor. Oye, Adolfo, creo que he fileteado bien el pescado. Yo también creo lo mismo. A ver, mira. Mira, he sacado un bonito filete. Oye, está hermoso tu filete, pero además tienes un pelo acá. Espérame. A ver. Es verdad. A la madre, esto parece... Esa perra se espina. Porque soy del mar. Diana, por favor, organiza, organiza. Chefs, creo que mi filete ha salido regular. Esto está quemado. Sí, pero este no. Este es otro. Y sí. Ya, fílmalo, cúbrelo, si no se te va a secar. Ya. Este es otro o es el que sacaste de ahí. O sea, de la parte de arribita que no está quemado. Tiene un poquito de aroma quemado, pero vamos a ver si funciona. Y color también, hermanito. Mira, acá estoy viendo el color quemado. Sí, pues. Pero es el segundo que hago. Es el segundo que hago. Bueno. Dos. Dos mal. El arroz dos, Carlos cero. No. Si te da tiempo, haz otro. ¿Cómo ve el locro? El ocrito se está haciendo. Ya. ¿Le has echado líquido tú, caldo? Sí, le he echado caldito. No lo eches más, ya, porque tienes bastante. Sí, es bastante. Déjalo tapadito que se termine de cocinar. Ok. Vamos, fuego. Cuidado, fuego. Adolfo, eso se ve muy bien. Se ve muy bien. Pero se te está pegando un poquito. Sí, está un poco alto el fuego. Tiene un poquito de caldo también, le puedes poner, pero muy poquito. Solamente para que desglasear un poquito lo de abajo. Sí, porque está bien cruda todavía esa palla. Mira, está durísimo. Vamos a poner más, entonces. De menos a más. Conforme. Acuérdate, siempre todo. De menos a más para que vayas probando. Yo siento que está bajito el sal. Está bajísimo el sal. Sí, ¿no? Sazona bien. Ya, ok. Sazona de tal manera que no necesitemos un salero en la mesa, ¿no? Piensa en eso. Hay un estándar en un restaurante que es la comida sale sazonada a punto. Ok. ¿Y si me paso el sal? Eso se te está reconociendo. Estás haciendo un chicharrón de pescado para pedir un pescado frito. Ya, ya lo retiro. Sácalo de una vez. Esos están bien, pero la tabla no es el lugar ideal donde poner. Y ordénate un poquito. Y ahora, porque vemos que tú vas bien, pero estás en un desorden total. ¿Qué quieren? ¿Comer rico o el orden? Decidan. Ya. Mira, tienes una estación, una mesa móvil ahí abajo. ¿Te das cuenta? Esa mesa móvil yo te sugeriría que la saques para cuando cocines y la aproveches y ganes más espacio. Tú siempre tienes la razón, Jacob. Eres maravilloso. No te olvides de las hojitas frescas de guacatay al final. Nelly Cocinelli. ¡Él es la mejor! Ya. Vamos a ver. Zapallo. Listo. Zapallito está. Wendy, ese ají, cuando ya viene el ají envasado, mata bien el aderezo porque no es lo mismo que hacer tu propio ají panca, ¿no? Ese pica un poquito más. Entonces, suave ahí con el ají y tienes tu zapallo loche. ¿Y acá está? ¿Y el macré? El macré. Ah, el que te dieron. Tú ganaste el beneficio. Súper bien. Perfecto. Bueno, buen orden dentro de todo. Dentro de todo hay más o menos orden. Mira estos choclitos. Acabo de probar uno. Está bien cocido, pero te das cuenta que tiene estas manchitas amarillas. La próxima vez pon el limón. El limón te ayuda a mantener blanco el choclo. Está bien de textura, pero el color nada más, ¿no? ¿Sabes lo que me había olvidado? ¿Cómo vas? Voy a echarle leche. ¿Ya le echaste? Ya le eché. ¿Ya entonces qué? Si ya está cocido todo, que no hierva mucho más. Y esas cascaritas de papa. Mira, ¿has probado esto? Pero mi mamá lo hace con cáscara y todo. ¿Y? ¿Cruido? Y mira las cáscaras de papa. Por todos lados. Pero es la papa, sí. Mira, mira. Ponle más fondo y... Más fuego. Más fuego porque queda solamente... Sí, pero probablemente se va a cortar la leche cuando hagas eso. No, ¿por qué? ¿Ya le pusiste leche? Ya le puso, pues. Ya le puso, pues. Que la leche está final. Y mira, y mira tú. Todo menos mal que me olvidé. Y cuando emplates, emplates en un plato limpio. Sí, ya lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Este grasón de acá. Se me hizo una cochinada. Algo un poco más de orden. Han llegado participantes, en este caso alumnas, como tú. Ya. Igualitas, las recuerdo. ¿Y también se les queda todo crudo? No. Pero mejor. Y han progresado. Y han crecido. ¿De verdad? Pero cuando lo empezaron a tomar en serio... Pero yo lo tomo en serio, yo te lo juro. Así que va. No parece, ¿ah? Sí, lo tomo en serio. Solo que yo soy muy bromista. ¿Cómo que como yo? De nuevo, porque soy rubia. Carlos, ¿ya cortaste tu pescado? Dímelo. ¿Cortaste tu pescado? Sí. Ese es el cuchillo, ¿no? Sí. Despacio. O sea, de a poco. Acuérdate de curvar el pescado así. Cúrvalo hacia adentro. Hacia adentro del pescadito. No, no, no. O sea, agarra el pescado así. 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 Para que le puedas dar ahí. Exacto. Ahí es donde la jefa. Dijo fritura profunda, ¿no? Amigo. Como cuando harinas el pescado. Uy, la harina, ¿verdad? ¿Cómo lo harinas? Pones en un plato harina y pasas así el pescadito. Plim, 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 plim. ¿Quiénes harina ahí? Tengo harina, sí. Invítame, por favor. Entonces, era así. Ok, estoy tarde. El locro medio que no está funcionando del todo, pero podemos salvarnos con el pescadito. Yo presté mucha atención, así que ahí vamos. Ah, esto es lo que tiene que salir. Ok. Ya me acuerdo. Bueno, pues, si está crudo, a los pobres camarógrafos les va a doler la panza. Pensé que sabía cocinar bastante bien, pero me di cuenta que el trabajo bajo presión, que es obviamente un trabajo... Bueno, claramente tú no eres una reina del fileteo de pescado todavía, pero hay algo que presentar. Y esto, bueno... ¡Qué linda! ¡Ay, qué es esto! ¿Cuándo voy a poder manejar a este señor? Es demasiado duro. Su corazón es una piedra. Quedan 10 minutos. Yo sé, pero es un problema esto de los cortes... Mételo de fondo porque no se está deshaciendo. Sí. Necesitas más líquido. Y ese líquido debería estar caliente para que no tengas que calentarlo acá. Ya, suficiente ahorita. Yo sé... ¿El locro cuál es? ¿Este es el locro? Sí. ¿Qué? ¿Este es el locro? ¿Este es el locro? Sí. ¿Este es el locro? ¿Este es el locro? ¿Este es el locro? No sé si reír o llorás. Ah, ya. No importa. ¿Qué puedo decir? He cambiado de olla. He hecho todo lo que he podido hacer. Y no cocina. Bueno, Wendy, aquí estás avanzando con el pescado. Sí, señor. Y aquí ya está. Y me falta cocer un poquito el locro. Uf. Ey, mi madre, aquí estamos fritos. O sea, no vas a llegar. No llego, ¿no? No llega, chao. Malula. Macías, no seas malo. Me bajas la moral. ¿Qué has hecho? Crema de zapallo, niña. Rico, pues. Uf. Él tiene algo contra mí. Todo me critica. Y yo soy perfecta. ¿Ah? Wendy. Uy, madre. No llores, no llores. No me corto esto. Ya fuiste. Sal de ahí que voy a ir con la quemadura. Sal de ahí que voy para tu sitio y apenas termino. Voy para tu sitio y apenas termino. Participantes, quedan cinco minutos, señores. Se acaba el tiempo. Cinco, cinco, cinco. Vamos. Vamos pensando en emplatar, emplatar, emplatar. Que el tiempo se va a acabar. Vamos. Ya no quiero seguir con este pescado. Me da pena. No puedo con esto. Así que vamos a... No tengo ni siquiera locro. Vamos a retar estos circulitos. Participantes, quedan tres minutos, ciento ochenta segundos para que coloquen sus dos platos al lado derecho de sus estaciones. Vamos, vamos, vamos. Me huele a quemar. Espérate, falta, falta. Pucha, por la pura estrategia de hacer las cosas bien. Bueno, señores. Un minuto, un minuto, sesenta segundos. Vamos, señores, tienen que presentar. A ese se viene acá, ¿no? Le he dicho, hay niveles restos bar. Señores, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y ustedes dos porciones ya deberían de haber presentado. Si no lo han hecho, señores, ya es suficiente. Los he ayudado. Va a la cuenta. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Adolfo, hay que servir. No, pero la leche. ¡Hay que servir! Dos, uno. Manos atrás, señores. Manos atrás. Se acabó el tiempo. Bueno, señores, momento de que vayamos todos juntos al comedor para ver quiénes serán las tres personas que avanzarán al siguiente ciclo de esta academia y quiénes serán las tres personas que irán a la noche de desaprobados. Buena suerte a todos. Agarren uno de sus platos, acérquense y que se abra el comedor. Nos vemos adentro. Bueno, queridos participantes, queridos alumnos, bienvenidos por primera vez al comedor. Esta es su primera vez en el comedor. ¡Qué bonito, señor! Sí, sí, sí. Un aplauso de bienvenida. Bueno, señores, empecemos por Adolfo Ailada. ¿A cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, entiendo que hizo el pescado e inexplicablemente no está en el plato. Emplastó en un plato sucio. El arroz está bastante aceptable. No estoy seguro de que esto esté cocido. Lo voy a tener que probar. Aquí hay vegetales crudos. La verdad que esperaba muchísimo más de Adolfo Aguilar. Esta vez estoy de acuerdo con usted. Yo también esperaba más de mí. Estoy molesto. ¿Por qué estás tan molesto? Conmigo mismo. ¿Por qué? Cuéntame. Porque no te he estado prestando atención. Y creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer es prestar atención a lo que está sucediendo. Le ha faltado tiempo. Me da pena porque el pescado también se veía bien. El arroz está bien. Buen sabor, pero le ha faltado sal. Yo probé mi pescado. Y mi pescado estaba bien rico. Qué pena que no tuve la oportunidad de emplatarlo en el momento. Mala mía. Debo decirte que mi logro está buenazo. Me falta pescadito. Más de un amigo de Adolfo me ha comentado que él cocina, que les ha cocinado bien en algún momento en su casa. Yo todavía no puedo ver ese lado de Adolfo. Le falta sal. En el zapallo le falta cocción. La papa está casi cocida, pero no está 100% cocida. Lo mejor. Está mejor. Felizmente acá siempre alguien lo puede hacer peor. Vamos a ver qué peor que esto. Pero bueno, a pesar de eso, tu locro está bueno. Creo que sí. Una pena realmente lo del pescado. Bueno, veremos qué pasa. Carlos Palma. A ver. El pescado se ve un poco quemadito. Un poco más tostadito. Para mí me encanta. Se le olvidó la sal por completo. Y está crudo el zapallo. Sabe un poquito quemado, pero peor aún que no tiene sal tampoco. Nada de sal. Bien servido, ¿eh? Bien servido. Con todo. Qué rico. Y el pescadito que has puesto ahí también está quemadito como este. Un poquito. Es una costrita ligera, deliciosa. Sabor. Ahí está el sabor. Pura reacción de millar. Está bien rico. Estoy sorprendido. Porque a mí sí me ha gustado. Me encanta. Bueno, yo les he dado una clase de fileteado. Les he mostrado tres filetes muy bonitos que salían de un pescado no tan grande. Ellos han tenido pescados más grandes todavía. Y ha presentado estos pedacitos, estos retazos, parece merma de pescado. Bien fuerte en ajo. Pero nada, nada de sal. Y acá vemos claramente el zapallo. Crudo, totalmente crudo. Bueno, y el arroz yo lo vi quemado, así que ni probarlo. El arrocito con su quemadito arriba también es rico. Nunca has agarrado pan, 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 con colón de la parte de abajo de la olla. Riquísimo. Bueno, ¿crees que te va a alcanzar para avanzar al siguiente ciclo de esta competencia? No, pero al menos ya vas a ser loco. Bueno, veremos qué pasa. Lo importante es el aprendizaje. Ver helado positivo, Carlitos. Me gusta, me gusta. Qué abuso, ¿eh? No está agradable este pescado tampoco, ¿eh? Mejor que Adolfo porque por lo menos presentó el pescado, pero esto es un desastre igual, ¿eh? Mejor que lo de Adolfo. Eso era lo que quería escuchar. Matilde León, ¿cómo vamos? En un concurso de cocina, presentar esto parece una broma. Realmente yo no lo voy a probar. Son trozos de zapallo, dorados, las alberjas están crudas, ni siquiera han pasado, ni siquiera han sido blanqueadas. No está para probar nada. Me he esforzado. Creo que eso también hay que tomarlo en cuenta. Lo que puedo rescatar de mi plato, al menos el que tienen los jurados, es que ese me demoré un poquito más en decorarlo. Ah, ya. Entonces puede que no sea la comida que han pedido, pero al menos está bonito. Esto es lo que yo llamo embellecer el desastre. Bueno, alguien notó que hice algo bonito, ¿no? Así que usó la palabra embellecer. Eso me hace sentir malacada. Yo no creo que me salven porque esté bien decorado, pero al menos van a... Pero la comida, ¿qué tal sabe la comida? Ah, no la he probado. Ah, por favor, de eso se trata precisamente este momento. Es que bueno, lo que pasa es que ni siquiera es este... Digamos, hablemos de la textura. Está un poquito quemado el arroz. Matilde, te animo a que apliques lo que tú has dicho, que eres estudiosa, que eres chancona, para que empieces a practicar en casa. Porque si no, no vas a pasar de la primera semana, Matilde. Vamos. Y les voy a decir una cosa. Las buenas decisiones vienen de la experiencia. Y la experiencia viene de las malas decisiones. Dicho por Mark Twain. Hoy ya llego a mi casa, me doy cuenta que hice mal, lo repaso y mañana venimos con todo. Esa es la actitud. Bien, esa es la actitud. Esa es la actitud, de verdad. Qué linda. No decaigas. Yo voy a repasar este show. Leslie Show. Ya, mira. O sea, no puedo creer lo que voy a decir, ya. Pero se ve terrible. Pero con lo que he visto antes, de repente gana, no lo sé. Ah, madre mía, ya estoy viendo que no. Creo que esto está crudo. Este arroz es lamentable. Mira, un pedacito de pescado te pone. Qué linda. Sin sal. Esto tiene pinta de crema de zapallo. Le falta sal. Está quemado. Tiene como la costa del quemado puesta en el plato. Qué lamentable. Qué vergüenza. Está rico. De verdad, estoy orgullosa de mí. Rico no, riquísimo. Está riquísimo, para mí está orgullosa. No sé si se puede ver, pero la papa está con cáscara y no lavada, porque puedo ver la tierra ahí. Voy a probar muy poquito, porque eso sí... No. Leslie, como esta es la etapa de la academia, entiendo que has venido de cero, pero si tienes voluntad de aprender, eso sí lo vamos a valorar. Pero hay que ver esa voluntad. Que mi cara sea así de relajada no significa que no quiera aprender. Esa es mi cara. Yo soy así. Bueno, y tu pescado, ¿qué tal, Leslie? Está bueno también. Cortito, buenazo, no me pasé de sal, no me pasé suavecito, estuve cuidando que no se me queme. El arroz está crudo, está duro, está sin sal. Se les dio una clase de fileteado y han presentado retazos de pescado maltratado. Una desgracia, la verdad. Desmoralizante, ¿ah? Yo les dije que no sé cocinar, guerra avisada no mata gente. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Y vamos con Wendy Menéndez, por favor. Wendy ha demostrado que ella tiene un poquito más de capacidad, culinariamente hablando, pero también el pescado está fileteado de cualquier manera. ¡Nelly! ¿Cómo que de cualquier manera? Bueno, tierra azul. Veo espinas, ¿ya? Esto está crudo, el zapallo, porque lo metió a última hora. Vamos a ver qué tal le fue con el arroz. Siento el aderezo crudo, totalmente, porque ha metido todo y nos ha presentado lo que ha podido, ¿no? El pescado, mal cortado, pero bien sazonado. Este, no ha quedado mal. Yo el zapallo de loche solamente lo echaba para el seco, por ejemplo, ¿no? Pero acá, este, me detuve mis dudas de cocción, por eso lo rayé. ¿Ya está cortado este locro? Sí, se me cortó al final. Es que ya estábamos en los últimos minutos y le eché la leche así nomás. En medio de la desgracia que estamos viendo en esta cocina, esto más o menos se deja comer. Podría haber estado un poco más cocido, pero el zapallo está a estar totalmente cocido. El pescado así triste, final para este pescadito. Pero se nota que Wendy tiene mano, se cocina en su casa. Eso sí se puede percibir. Tienes que organizarte mejor. Ah, no, parece que sí funcionó. O lo estás haciendo para la cámara, lo estás haciendo para la... Es una... Mi pescado está crocantito. Está buen pescado, ¿eh? Es que aquí utilizamos los mejores pescados. Estoy acostumbrado a que mi comida me diga, soy deliciosa, cómeme. No tengo nada que decir, esto es un desastre. No me ha gustado nada hasta ahora hoy día. Realmente es un día para olvidar, ¿eh? ¡Ay, Javier! ¿Qué te voy a decir a ti? A ti nada te gusta. Diana, el locro está bueno, pero está quemado. O sea, está bien, te falta un poquito de sal, primer ataque bueno y después ¡pum! Todo el quemado de la olla, mira. ¡Ay, qué pena! Por encima sabe bien, pero al final queda ese retrobusto quemado que vemos en la olla. Y el pescado frito igual, maltratado, sequísimo. Miren, cheque. Un charqui. Un charqui. Sin sazón. Seco, maltratado y sin sazón. Está mi corazón ya como... ¿Cómo puedes hacerme esto? A tú. Ya no quiero trabajar en esto, ya. Esta comida es fea. Con esta maleta es realmente fea. Es ajeroso esto. Esto es un castigo. Esto solo se lo puedes dar a alguien a quien tú detestas. Es horrible. Realmente es horrible. Encima parece presentable. Entonces, cae. Te engaña, te engaña. Porque sé que esto va a ser un proceso de aprendizaje. Totalmente, totalmente. Y estoy tratando de mejorar en algo que lucho constantemente con todo. ¿Qué es eso? Hacer una cosa y a la vez mantener el orden. Vamos a ver. Tenía fe en tu plato, ¿ah? Cuando te vi cocinar. Como un locrito hecho en horno de leña. Pero sí veo en ti mucha capacidad. Así que vamos, enfócate bien y tal. Bueno, desastrosa noche. Hace tiempo no sentí algo así. Este es un incordio. Todo está mal. Hace tiempo, ¿no? La temporada pasada hubieron personas así que estaban muy, muy mal, pero también había algunas personas rescatables. Y dentro de todo, todo se veía una vocación de crecimiento. Yo aquí ya estoy perdiendo la fe. Hoy no hay ni un solo plato para comer, que sea comida de verdad, que sea un plato de almuerzo que se pueda presentar en una mesa familiar. Ni uno. Ustedes saben que yo soy como que un poco más suave, pero la verdad que para mí todos deberían estar reprobados. Para mí también. Queridos alumnos, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quiénes serán las tres personas que avanzarán al siguiente ciclo del gran chef famoso La Academia. Y también sabemos quiénes irán a la noche de desaprobados. Antes de conocer el nombre de estas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en este segundo reto de la noche. Queridos jurados, adelante. Adolfo, buen arroz, el locro tenía un bonito color, pero había papa y zapallo crudo. Y no presentar el pescado es una falta grave. Lo tenías al costado. Calcula tus tiempos. Gracias. Carlos, te han entregado un animal formidable y tú has presentado tres piltrafas de carne. La verdad que lamentable tu trabajo el día de hoy. Matilde. Bueno, antes que Matilde, todos han hecho un pésimo trabajo. La verdad que no había ni un solo plato de las estaciones que podría ser presentado a una familia que quieran. Realmente, ningún plato es totalmente comestible. Pero el tuyo, Matilde, es el peor de todos. No has presentado el pescado, has presentado unos trocitos de zapallo dorados, el arroz estaba crudo, tenías el verjas crudas encima. Creo que puedes sacar esto adelante porque eres una mujer inteligente que te puedes concentrar en lo que te importa. Lo has demostrado varias veces, pero tienes que enfocarte, esforzarte y practicar. Si no practicas, no vas a crecer. Gracias. Leslie, el arroz crudo sin sal, el locro sin sal, el pescado seco. En el locro encontramos pedazos de cáscara en la papa, sucios, con tierra. ¿Qué más te puedo decir, Leslie? Nosotros tenemos las ganas y toda la voluntad de guiarte en este aprendizaje solo si tú quieres. Estamos aquí para ayudarnos. Ok. Wendy, me gustaría hablar del sabor, pero se te cortó el locro, así que hasta la apariencia era horripilante. Diana, el arroz estaba crudo. El locro, el primer ataque, era agradable, pero después venía todo el quemado detrás. Concéntrate, enfócate, fíjate en tus fuegos. Creo que tienes la capacidad para sacar esto adelante y diferenciarte de tus compañeros, pero tienes que enfocarte y estar consciente de lo que estás haciendo y lo que tu cuerpo puede hacer en esta cocina. Bien, queridos alumnos, como ven, hay mucho que mejorar. Así que después de las gentiles palabras de nuestro jurado, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que irá a la noche de desaprobados o noche de sentencia, como lo hemos conocido hasta la fecha. Jurado Rossinelli. Desaprueba esta noche. Matilde. Matilde León, nos volveremos a ver las caras. Vamos, Matilde, tú puedes. En la noche de mañana. Agradezco igual que el jurado se haya atrevido a probar mi plato y esta es una oportunidad para poder mejorar. Yacomo Bocchio, primera persona salvada de esta noche. ¿Quién de ellos avanzará en esta competencia el día de hoy? Se salva esta noche por un tema protocolar, ¿no? Porque necesitamos que tres pasen a... Yo jalaría a los seis. Se salva esta noche. Un tema protocolar. Carlos Palma. Carlos Palma. Felicitaciones. Oficialmente estás salvado. Carlos sí. Y avanzas de ciclo en el granche famoso, la academia. Javier Macías, ¿quién se convierte en la segunda persona desaprobada de esta noche? La segunda persona desaprobada de esta noche es... Adolfo Aguilar. Adolfo Aguilar, nos volveremos a ver las caras el día de mañana en la noche de desaprobados. Tenía fe de que alguno de mis compañeros haga el locro más feo que el mío. Bien, Diana Sánchez, Wendy Menéndez o Leslie Show, una de ustedes acompañará a sus compañeros a la noche de desaprobados y dos personas seguirán avanzando en esta competencia junto con Carlos Palma. Yo también soy desaprobada. Nelly Rossinelli, ¿quién acompañará a Carlos Palma al siguiente ciclo del granche famoso, la academia? Aprueba esta noche porque el reglamento de la academia sí me lo obliga. Wendy. Wendy Menéndez, felicitaciones. Se me cortó la leche. Sigues avanzando en esta competencia. Acompañas a Carlos Palma al siguiente ciclo del granche famoso, la academia. ¡Yeeh! Gracias. Gracias, pasé ajustando, ajusté. Se lo juro, señito, ajusté. Diana Sánchez o Leslie Show. Una seguirá avanzando y la otra irá a la noche de desaprobados. Jurado Bocchio, ¿quién está desaprobada? Voy a cruzar mis deditos, mis bracitos, mis piernitas. Tengo que pasar. La señorita Leslie Mocos no me puede ganar. Está desaprobada esta noche. Leslie. Leslie Show, nos volveremos a ver las caras en la noche de desaprobados. ¡Qué pesado! ¿Por qué me desaprueban tan rápido? Yo creo que son prejuicios. Eso quiere decir que Diana Sánchez sigue avanzando en esta competencia y estás en el siguiente ciclo. Te felicito, Diana. Bien, muy bien. ¡Está bien! Buena suerte a todos. Nos vemos el día de mañana en la noche de desaprobados. Y los dejamos con pitucas y lucas. ¡Hasta mañana! ¡Chao!